En esta demostración vamos a analizar los primeros pasos o los pasos esenciales para generarnos nuestra primera aplicación utilizando Google Prediction API. Como cuento en el artículo, para este ejemplo vamos a utilizar Google API Console, Google Cloud Storage y Google API Explorer. En el primer caso vamos a analizar la funcionalidad que nos propone la Google API Console. Dentro de la API Console podemos generarnos varios proyectos. En este caso en particular yo ya tengo generado un proyecto para hacer más rápido la demostración. Tenemos que tener en cuenta que la Google API Console nos permite configurar diferentes tipos de servicios. Como podemos ver en este resumen, aquí tenemos mi demo project en el cual tengo un resumen de proyecto y los servicios activados para este proyecto y el estado de cada uno de esos servicios. Fíjense que en este caso yo tengo activado Prediction API y Google Cloud Storage. Si queremos activar otros servicios, otras APIs para este proyecto en particular, lo que tenemos que hacer es utilizar la opción de servicios y venir a seleccionar el servicio que nosotros seleccionamos para nuestro proyecto y colocarlo en NOM. Fíjense que para la demostración que vamos a seguir en esta oportunidad vamos a utilizar Prediction API, lo tenemos en NOM. Y vamos a utilizar Google Cloud Storage que lo tenemos en NOM. Fíjense que la consola también nos permite configurar un equipo de trabajo, el acceso a la API que es muy importante cuando utilizamos otros clientes para acceder a la funcionalidad de la API. En este caso en particular vamos a utilizar la Google API Explorer, por lo tanto no es necesario configurar este escenario o esta funcionalidad. Luego también tenemos todo el marco de billing, los reportes y las cuotas de utilización de cada una de las API. En este caso fíjense que la consola nos va a detallar cada una de las API y su porcentual de uso. También tenemos al final la opción de configuración y administración de Google Cloud Storage. En este caso Google Cloud Storage nos permite diferentes herramientas para manipular la funcionalidad requerida. Yo voy a utilizar el administrador, el Google Cloud Storage Manager. En este caso particular fíjense que aquí yo lo tengo ya abierto. Dentro de Google Cloud Storage la manera de almacenar los datos es a través de paquetes o buckets, repositorios como ustedes le quieran decir. En este caso mi repositorio se llama nwordlotys-test. Aquí adentro yo tengo diferentes archivos, emociones, sensaciones o el language sub-id.txt. Lo que vamos a utilizar en esta oportunidad es el de emociones.csv. Para que ustedes puedan comprender la estructura de este archivo, yo se los voy a mostrar aquí. Fíjense que emociones tiene solamente un archivo CSV separado por coma en el cual se está mostrando un primer elemento que es un tag que va a tipificar mi categorización. Si decir, bueno, voy a tener miedo repentino y felicidad momentánea. Luego tengo un texto que representa ese miedo repentino o esa felicidad momentánea que la extraigo automáticamente desde las redes sociales. En este caso estoy usando un conjunto de datos demostrativos simulados. Pero en el caso de la implementación real podemos obtener o setear esta información directamente automática desde las redes sociales. Por lo tanto, nuestro modelo en Prediction API va a determinar a través de una consulta que le enviemos un texto si lo que estamos tratando de identificar es un miedo repentino o una felicidad momentánea. Ok, entonces tengo este archivo ya cargado en Cloud Storage. Lo que me resta dentro de la demostración es tratar de manipular la funcionalidad en Prediction API. ¿Cómo hago esto? Bueno, voy a utilizar la Google API Explorer. Esta API Explorer la puedo ubicar dentro de developers.google.com barra API y en medio Explorer. Fíjense que en este caso particular me da dos opciones, uno que es Services y otro que es All Version. Voy a utilizar Services directamente porque me va a permitir manipular la API en la última de las versiones. Selecciono Prediction API en la versión 1.5, que es la última de las versiones que tiene Prediction API. Fíjense que aquí tengo el modo host y el modo tradicional. En este caso particular, cada uno tiene sus funciones. Fíjense que con Prediction yo puedo analizar, borrar, obtener, insertar, listar, predecir y actualizar un modelo de datos o una funcionalidad particular de la API. Lo que necesito para mi demostración es insertar un modelo y luego predecir en base a ese modelo. Pero fíjense que por ejemplo yo puedo utilizar la función list para listar todos los modelos que están hoy en día dentro de mi Prediction API o dentro de mi proyecto. Para esto es fundamental que tengamos en cuenta la autorización en Authenticate 2.0 o en Ohm. Si esto no está en Ohm, lógicamente no se va a poder autenticar y no va a poder obtener la autorización para utilizar la API, que es la configuración que pudimos observar cuando trabajamos la configuración de la Google API Console. Fíjense que yo ejecuté la consulta de listado sin colocar ningún parámetro, ya que no tengo muchos modelos para analizar. La respuesta fue 200 OK y me entrega la información de todos los modelos que yo tengo disponibles para trabajar dentro del proyecto. Fíjate que tengo un ID modelo prueba 1 que es modelo de clasificación y ahí solamente tengo otros modelos que también son de clasificación ya que trabajo bastante con Prediction API. Bueno, vamos a nuestra funcionalidad. Entonces vamos a insertar un nuevo modelo. Por ejemplo, utilizo la función insertar. Dentro de esta función insertar necesito solamente dos atributos. Seleccionar el ID, donde le voy a dar modelo de prueba, por ejemplo, 23. Y le tengo que dar otro atributo, la información de otro atributo, que es el Storage Data Location. Este atributo va a decir desde dónde va a extraer los datos Prediction API para generar el modelo. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a extraer los datos desde Cloud Storage, desde el archivo emociones.csv. Entonces, lo único que me está pidiendo este atributo, aquí, es que yo le diga en qué bucket y qué archivo son el que yo voy a utilizar. Fíjense que yo voy a utilizar el nevortoros distribuentes barra emociones.csv. Que esa es la información que se encuentra en Google Cloud Storage. Voy a ejecutar esta consulta. Y en este momento ya inserté un nuevo modelo. Fíjense que el request, acá está el post con la información de envío, modelo prueba 23, y la información del conjunto de datos que quiero ingresar. La devolución fue 200 ok, por lo tanto ya tengo disponible mi modelo prueba 23. El próximo paso sería predecir en base a ese modelo. Por lo tanto, selecciono la función predecir. Dentro del atributo ID voy a colocar el modelo prueba 23, o sea, voy a utilizar este modelo. Y lo único que me resta es configurar la consulta en el cuerpo. Para eso selecciono input, csv instance, y posteriormente aquí requiero, o sea, lo único que me requiere es ingresar un texto de consulta. Si ustedes recuerdan, yo les dije, bien, perfecto, vamos a utilizar un proyecto en el cual vamos a extraer datos de las redes sociales. Lo vamos a colocar en un escenario de tags, que va a ser felicidad momentánea o miedo repentino. Por lo tanto, lo que nosotros estaríamos testeando aquí en base al modelo de entrenamiento que le dimos a Prediction API es un texto. Y la devolución vendría a ser si ese texto representa felicidad momentánea o miedo repentino. Por lo tanto, bueno, voy a poner en primer momento, estoy alegre por realizar mi trabajo. Aquí escribí mal, realizar mi trabajo. Vamos a hacer ejecución de esta consulta. La ejecución tardó 318 milisegundos. El request con el post. Fíjense que aquí está la información que he enviado. Estoy alegre por realizar mi trabajo. Y la devolución fue 200 ok con un label que dice que esto es felicidad momentánea en un 06654094. Por tanto, el modelo en Prediction API me entregó una devolución que dice que lo que estoy poniendo, que estoy alegre por realizar mi trabajo, corresponde a una felicidad momentánea. Ahora, lo que podemos hacer es variar el texto de consulta y decirle, por ejemplo, qué horror, las arañas, por ejemplo. No lo sé, podría ser cualquier texto. Y para remarcarles como nota es que la performance y la precisión del modelo depende del conjunto de datos que yo le esté enviando también a Prediction API. Y lógicamente, ese es un punto crítico. Bueno, aquí voy a ejecutar, qué horror a las arañas. La respuesta, acá está el request. Este es el input. Se ve que le entregamos. Y fíjense que la respuesta fue 200 ok. Y el output fue miedo repentino, que lo categorizó con 0590355. Por tanto, de esta manera, yo puedo utilizar modelos, utilizando Prediction API y manipulando y hacer más inteligente, por decir de alguna manera, mis aplicaciones. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima demo.